Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video aquí en mi canal. El día de hoy te traigo jueguitos de esos viejitos y bonitos. Hace muchísimo tiempo hice un video que se hizo súper, pero súper popular. Tenía muchísimas vistas y había muchísimos comentarios. Mi canal dependía mucho de ese video que era tan viejito y el cual en su momento fue un video de un pack de juegos que es un archivo que te voy a compartir el día de hoy que va a ser este archivo que dice 999 juegos de Family V-Path. Bueno, así está el programa, no, así está el archivo. Le vamos a dar clic derecho a extraer aquí. Te va a quedar esta carpeta. Esta carpeta contiene otra carpeta adentro, vaya, en donde aquí vas a encontrar el emulador, por así decirlo, de este juego. Vamos a darle doble clic a donde dice J-NES y aquí donde dice Rooms Muchos se nos va a aparecer. Aquí ustedes van a darle un clic nada más para que ustedes puedan... Entrar a jugar y la verdad es que es muy viejito este juego. Creo que se mueve con... Ok, es con las teclas de dirección. Con S pausas, con F brincas. Ay, se me fue mi corazón. Bueno. Ok, tienes que dejar presionado D para que vayas más rápido. ¡Ay, me voy a morir! Bueno, no sé si recuerdan este juego, pero es muy viejito. Si ustedes dejan presionado D, corren más rápido. Sí, porque miren, si no presiono D... Ok, con D, disparo. Muere maldito caracol. Vamos a ir acá donde dice File, Close. Y así vamos a ir viendo demás juegos. La verdad no tengo idea de cuántos son. No sé si son 999. Quizás sea un clickbait de mí hace muchísimo tiempo. O así lo encontré. ¡Auxilio, me muero! No, este no sé cómo es. ¡Ay! Este juego estaba muy bueno. Creo que tengo que poncharle. Sí. ¡Ay! Le puse pausas sin querer. ¡Ay, me ahogué! Bueno, le tienen que ponchar. ¿Le pongo pausas sin querer? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Toma, maldito! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ganamos! Easy Noobs. Bueno, estos juegos son muy viejitos. Y como les digo, miren, voy a cerrar para decirles otros títulos. Como Barbie. Bueno, no. Hay otros que están muy buenos también. Battle City. ¡Ah! ¡Cómo me encantaba este juego! Era muy bueno. Miren, se los voy a poner nada más para que lo vean. ¿Cómo era? Yo me la pasaba horas. Horas en este juego. Ay, con ese elegías el nivel. Bueno, no importa. Yo me la pasaba horas en este juego. Voy a matar a este maldito. Toma. Había una opción para crear tu mundo. Me la pasaba yo muy creativa. Voy por esta cosa que no sé qué es. El punto es que ellos tienen que venir y romperme aquí. Bueno, ya lo rompí yo, pero es lo que tengo que evitar hacer. Y bueno, ya ustedes lo ven con calma. Voy a ponerle en close. Vamos a buscar otro juego. Este también me la pasaba mucho tiempo jugando. ¿Con cuál como? Ok. Con este brinco. Mucho tiempo me preguntaron bastante. ¿Cómo conectar el... Toma muerte. ¿Cómo conectar el control? Y la verdad es que lo desconozco totalmente. Lo único que sí les digo es que se tienen que acostumbrar a jugar con el teclado. Si es que no funciona su control. Yo ahorita no puedo probar mi control porque necesito comprar un cable. Porque mi CPU está muy lejos. Ay, cómo me encantaba el mapi. Pinches gatos. Creo que aquí lo que tenías que hacer... Era agarrar todos. ¡Ah! ¡Pinches gatos! Era agarrar todos los... Las cositas de aquí. Miren, hay un pinche gato y dormido. Me confundo de... De botones. Es D y F. D y F. Recuerden, D y F. Bueno. Ustedes ya van a probar los diferentes juegos que hay aquí. Yo por mi cuenta esto vendría siendo todo acerca de este video. Espero que estos jueguitos les hayan gustado. Aquí donde ven, donde dice Rooms, muchos. Aquí estarán absolutamente todos los juegos. Que son 333 elementos. Yo no sé por qué dije que habían como 999. Están muy bonitos. Bueno, yo recuerdo que habían más Rooms. En el video este les puse más Rooms. Pero bueno, este fue el único archivo que pude rescatar. Así que ese de 999 juegos vamos a tener que cambiárselo. Y ustedes lo van a encontrar aquí abajo en la descripción como otro nombre. Pero va a ser el mismo archivo. Nuevamente les agradezco que hayan visto este video hasta el final. Gracias por dejar su comentario, su apoyo y su like. No saben cuánto se los agradezco. Ya saben que eso es muchísima ayuda para mí. Y sin más que decir, me despido. Deseando una muy bonita tarde, noche, mañana, madrugada. A la hora que estés viendo este video. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Y me despido. Hasta luego.